Bienvenidos de nuevo a Sportphysics Cartagena, vuestro canal de pesca, una nueva jornada muy cortita en tres semanas, apenas llegó a las dos horas, yo estuve pescando Slow G y mi padre con el Gigi antiguo, un Gigi de 60 gramos que ahora después veremos más de cerca, nos cambiamos de sitio porque porque no marca nada las ondas, las serbiolas que lo que andamos buscando no estaban en la zona, nos movemos a otra zona a ver si podemos buscar algún dento o algo que más, y aquí está mi padre probando un Blasmino de 120 gramos si no me equivoco, color naranja, y yo que voy a seguir con el señor que me está dando últimamente resultados, el señor que vino por ahí en un tutorial, aquí arriba lo dejo, para el que le pueda interesar a alguno de vosotros se preguntará cómo se mueve el Blasmino, o aquí lo tenéis, nos pega en el fondo y se sube lentamente con una recogida lineal, nada cansada, y es verdad que pesca bastante, lo iremos probando en esta temporada de la primavera, a ver si tenemos buenos resultados, y veamos como pesca Blasmino, y volvemos para atrás, mucha marea, mucho viento de tierra, y nos cambiamos de sitio, y lo primero que vemos es esta pequeña sorpresita, en el fondo, pegado al fondo en la piedra, tenemos dos manchitas, una más grande y una más chica, lo de arriba no son ser violas, debe de ser algún tipo de comezón, como oscurel, doblada o algo así, y aquí estamos probando esas manchitas que vemos, y vamos a ver lo que es enseguida, y aquí lo tenéis, mi padre en un despiste del pez, lo engaña, y lo pincha, con todo esto, y vemos la captura, gracias por pasar por el canal, esas cosillas que me gustan, un like, un comentario, y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!